La policía halló esa cantidad de matas en un lote baldío la madrugada del domingo en las brisas de Cajón. Los oficiales recibieron una llamada anónima a la delegación policial y al momento de llegar al lugar, se encontraron con las plantas de un tamaño de 50 centímetros de altura. La fuerza pública decomisó las plantas y las entregaron como evidencia en la Fiscalía de Pérez Celedón.